Italia es una península que tiene la forma general de una bota. Consta con un total de 301.263 kilómetros cuadrados, incluidas las islas de las que tres son las principales, Sicilia, Cerdeña y la isla de Elba. Sus límites exteriores son al norte los Alpes y al sur el Golfo de Gavés. Las dimensiones máximas son 1.330 kilómetros del norte a sur y 630 kilómetros de este a oeste. La recesión de la economía italiana comenzó a fines de 2010. Se prolongó en 2013, agraviada por la crisis política que afecta al país. El contexto incierto, las restricciones financieras y la consolidación fiscal tienen un impacto negativo para el consumo y la inversión. Se espera una reanudación del crecimiento en 2014, aunque esto depende de las reformas constitucionales para evitar los futuros bloqueos políticos. Gracias a una baja de las tasas de interés, el país dejó atrás el enjuiciamiento por déficit excesivo, que debe permanecer bajo la barra de 3%, pero los indicadores económicos son alarmantes. La deuda pública sobrepasa 2 billones de euros y el consumo de los hogares y las inversiones se han contraído. La política de Italia se basa en un sistema republicano parlamentarista, con democracia representativa. El primer ministro es el jefe de gobierno. Además, es un sistema multipartidista. Una república parlamentaria o república constitucional parlamentaria es una forma de gobierno que opera bajo un sistema parlamentario. El sistema parlamentario es un mecanismo en el que la elección del gobierno emana del parlamento y es responsable políticamente ante éste. A esto se le conoce como principio de confianza política, en el sentido de que los poderes legislativo y ejecutivo están estrechamente vinculados, dependiendo el ejecutivo de la confianza del parlamento para subsistir. En sistemas parlamentarios, el jefe de estado es diferente que el jefe de gobierno. Tras la unificación de Italia, se instauró una monarquía constitucional que duró hasta la instauración del fascismo. Durante la monarquía existía un régimen liberal. En 1920, la dictadura de Mussolini prohibió los partidos políticos a excepción del Partido Nacional Fascista. La Segunda Guerra Mundial acabó con un régimen fascista, instaurándose una república tras un referéndum. En 1948, se promulgó la Constitución Republicana. El nuevo sistema estaba dominado por la democracia cristiana, siendo el principal partido opositor el Partido Comunista de Italia. A principios de los años 90, la justicia descubrió una gigantesca red de corrupción en la política italiana, en el proceso judicial denominado Manos Limpias. La corrupción acabó en los partidos políticos tradicionales, además de llevar a los juzgados a la mayoría de los políticos del país. El italiano, un idioma romance, es hablado principalmente en Italia, donde es lengua oficial. También es lengua oficial en la República de San Marino y al lado del cantón ticino de Suiza. También es la segunda lengua oficial de la ciudad del Vaticano, después de latín. También se habla en algunas minorías en Eslovenia y la zona costera de Croacia. En Venecia, una de las ciudades más bellas de Italia, durante la primavera se lleva a cabo un festival de máscaras llamado el Carnaval de Venecia. Los italianos son personas muy creyentes y gran parte de su población se caracteriza por su fe en Dios. No es casualidad que el Vaticano se encuentre en el territorio italiano. La religión más importante del país es el catolicismo y cerca del 90% de la población es de religión católica romana. Un dato interesante que vale la pena destacar es que también se estima que la mayor parte de los adeptos al satanismo también se encuentran en Italia. Existen dos platos típicos que tienen una enorme reputación en el país y que conocemos en todo el mundo, la pasta y la pizza. Buena parte de los platillos tradicionales de Italia incluyen queso, tomate, vino tinto y otras preparaciones incluyen aceitunas, especias y aceite de oliva, así como también la abundancia del pescado y productos provenientes del mar, en especial sardinas, langostinos, bacalao y pez espada.